¿Sabías que? Para nacer necesitamos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 enabuelos y 2048 decaabuelos. Para este entonces, para que hayamos nacido tú y yo, necesitamos para las últimas 11 generaciones en 300 años aproximadamente 4,094 personas ancestrales. Eso es muy poco de personas ancestrales para todas las personas que han surgido durante 11 generaciones. Ahora sabiendo esto, detente un momento y piensa, ¿de dónde salieron todas estas personas? ¿Cuántas batallas han luchado? ¿Por cuánta hambre habrán pasado? ¿Cuántas guerras han vivido? ¿Cuántas calamidades sobrevivieron nuestros antepasados? Por otro lado, ¿cuánto amor, fuerza, alegría y estímulos nos legaron? ¿Cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos tuvieron y dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos? Solo existimos gracias a todo y a cada una de las cosas por las que pasaron todos estos ancestros.